Hola, en este momento estamos ya de espera de la salida de la sala de embarcaciones internacionales de Estefanía, que nos lleva a Lima después de casi tres años, en compañía de su menor hija de Lima. Y ya lo vemos, el avión ha aterrizado ya. Tío, tienes cara de todo. El número se llama. Claro. Llegó ya. Cierto, pero son 9.50. Ah, claro. No, no está. Pero envíale un mensajito si quieres, Valeria. No, 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 no. Oh, bien rápido, se gastó misión. César. Es RPM, creo. Es de teléfono. Es de... Es de... Es de...